al recaer en el límite de la paciencia de Dios Dios ya no lo levanta para arrepentimiento lo corta, lo mete en juicio y lo retira de una vez de circulación eso quiere decir así que hay que tener cuidado ¿verdad? muy bien vamos a ver donde vamos un hermano contó que en las administraciones no se vomita comida sino solo ligas y coágulos no nos metamos a esas cosas lo que queremos explicar es lo siguiente que algunas liberaciones de demonios presentan reacciones de tipo físico no solo vómitos sino muchas cosas pero más frecuentemente vómitos con expulsiones de asquerosidades entonces quiere decir con eso que va esto más que todo ligado a demonios en el cuerpo espíritus inmundos en el cuerpo como hechizos y cosas por el estilo que les han metido en la y se expulsa eso pero no necesariamente que tiene que haber esa reacción para que haya una liberación hay muchas maneras y ningún método para que los demonios se vayan ¿qué actitud debe tener uno al estar frente a un ministro para ser totalmente liberado? ser sincero con Dios y pedir ayuda sincera ¿verdad? y no no capciosamente si una persona va a la administración y no cuenta todo puede ser efectiva su administración alguien que preguntó eso se está preparando para no decirlo todo ¿verdad? mientras más mientras más cambistas y mesas volcadas salgan del templo más maravillas van a haber dentro del templo ¡Gloria a Dios! así que si usted que se quiere guardar una mesita con monedas de cambio guárdesela menos maravillas van a haber si una persona va a la administración ah ya ya lo leí ya lo leí lo estoy repitiendo si una persona siendo cristiana visita centros espiritistas puede regresar con demonios por supuesto los puede llevar dice que hay personas que no podemos nosotros ni contaminarnos con su con su ropa dice la Biblia ¿por qué? porque llevan poderes de las tinieblas estamos hablando de cristianos en desobediencia el simple hecho de ir a un centro espiritista ya es un desertor y entonces ya se le cuelgan ahí sus argollitas de recuerdo ¿verdad? Isaías 43 18 y 19 dice ¿por qué recordar lo pasado? por favor explíqueme ya lo dijimos son los efectos hay una persona que nos está atacando por radio no lo digo para que usted la oiga pero si quiere oírla nos está atacando por radio diciendo esto que estamos que estamos haciendo inefectiva la sangre de Cristo y lo peor es que es una persona que se congregaba aquí que se está haciendo inefectiva la sangre de Cristo que ¿por qué? que entonces no perdonó los pecados del Señor esta persona ignora las escrituras completamente y quisiera que tuviera el valor de venir a hablar acá yo la invito que venga aquí y vamos a ver que dice la escritura pero lo hace por radio donde nadie le contesta yo no lo voy a contestar tampoco muy bien no queremos matar moscas si usted ha delegado a los que ministran quienes son si hay pastores adjuntos hermanas que nos están ayudando de alguna manera vamos a dar a conocer los nombres si usted los quiere de los que están ministrando una persona que se convirtió y ha sido bautizada en Espíritu Santo puede ser que tenga un demonio o un hechizo antes de conocer al Señor las ligaduras de Lázaro fueron cuando estaba muerto y cuando Dios le dio cuando el Señor le dio vida las quitaron después ahora claro que hay hay rezagos lo que dijimos ya hay así como hay raíces de amargura rencores que se quedan así se quedan también daños antes de conocer a Cristo de la misma manera que usted viene con una enfermedad del cuerpo y se convierte y la enfermedad se queda igual hasta después se sana o no se sana se da cuenta o sea que Cristo no automáticamente quita las cosas aunque Él podría hacerlo amén los demonios pueden estar en todas las partes del cuerpo o solo en una ya dijimos el ejemplo del sordo mudo puede estar en todas en todos lados movible o puede estar en una sola parte es bíblico presionar con la mano o los dedos en diferentes partes del cuerpo a una persona cuando aún no se le ha manifestado algún demonio no no porque no creo que con los dedos va a sentir donde está aunque ya cuando se están manifestando si amén cuando ya se está manifestando el demonio si se puede localizar o el demonio dice donde está ahora que es bíblico localizar lugares otra vez el sordo mudo donde le metió los dedos en las orejas en la lengua localizó donde está el demonio es bíblico no una persona necesitada de ministración quien la puede ministrar venga y pregúntenos puede una persona puede que una persona que oye de las manifestaciones de la liberación se sugestione y tenga manifestaciones en su liberación como puede saber si esas manifestaciones son demonios o es su mente o tiene duda puede el ministro aclarar todo eso si puede aclararse todo eso puede ser que esté impresionada miedosa y que no tenga demonios pero nosotros no vamos a evitar que la gente tome impresiones de eso la iglesia primitiva tenía gente que estaba en las mismas circunstancias y no por eso dejó de echar fuera demonios o sea vamos a echar fuera demonios y después se va a calmar la gente aunque sea con agua de brazas echar fuera demonios eso es lo que el señor manda o no o no hermano en mi nombre echarán fuera demonios no dijo el señor en mi nombre liberarán a los que se están haciendo o a los que tienen miedo no a los que tienen demonios cuál es la diferencia entre ligadura atadura demonios y espíritus inmundos ya lo dije terminaron ahí las preguntas y entonces antes de leer la circular mejor voy a leer la circular hermano es muy importante y después van a hacer las preguntas que ahora tienen ya bueno en la circular dice en las partes más bueno vamos a leerla toda a todos los hermanos pastores adjuntos ancianos hermanos que ministran todos los de la iglesia etcétera en primer lugar damos gracias al señor porque la ministración en el espíritu se ha constituido en una ayuda efectiva para aquellos hermanos que han sido auxiliados por medio de ella no es otra cosa sino un contacto personal entre el ministro y la oveja para conocer sus problemas en forma particular acuérdense que el señor dice que el pastor debe conocer sus ovejas cosa que no sucede cuando solamente se predica desde el púlpito aquí es entregada la palabra para edificación de parte del ministro pero en la administración hay una respuesta a ese mensaje predicado en el que el feligrés responde a la luz de la palabra oída y manifiesta cuáles son sus conflictos y necesidades en la lucha diaria con el mundo con la carne y con el diablo amén está de acuerdo el ministro en el espíritu podrá orientarle conforme a la voluntad de Dios nuestro objeto es incentivarle pero con los siguientes lineamientos hemos tomado medidas para que no haya acusaciones y errores voluntarios la administración debe ser efectuada primero debe ser efectuada por los ministros reconocidos para lo cual es necesario estar equipados con las armas espirituales armaduras y dones según nuestra experiencia puede dividirse en dos partes la primera consiste en que bajo la dirección del espíritu discernimiento se determinan las áreas de conflicto y la segunda cuando con o sin la ayuda de hermanos o hermanas se procede a la oración con toda la autoridad en consecuencia es conveniente organizar discipulado entre hermanos y hermanas que ayuden en la oración que puede prolongarse por varias horas o por varios días o sea que aparte van a ser los hermanos que tratan el alma problemas muy íntimos solo pastores personas muy y lo demás solo oración para liberar para que no se divulguen las cosas que no estén en boca de todos segundo en la iglesia central se fijan obligadamente eso es por razones de humanitarias solo tres días para la administración a la semana los miércoles los jueves y los sábados para evitar cansancio en los ministros en las otras iglesias pueden fijarse los días que convengan tercero debe formarse un grupo que atienda emergencias los días martes y viernes o sea cuando no hay administración siempre van a haber emergencias pero verdaderas emergencias lo que no sea emergencia son los días ya antes mencionados tercero en la iglesia central se ha dispuesto que los ministros descansen el día lunes y que no se atienda ningún caso ese día en las otras iglesias puede quedar a la conveniencia propia para ese descanso de otras formas de todas formas en los días que no hay administración es conveniente fijar un grupo que por turnos atienda las administraciones de emergencia cuarto queda absolutamente prohibido orar con el sexo opuesto solamente podrá hacerse en caso que estén presentes una o dos personas del mismo sexo más en caso contrario no se autorizará ninguna administración quinto se prohíbe hacer administraciones a la hora de los servicios principales los que ministran deben acudir a oír la palabra para evitar que se sequen sus vidas en consecuencia se ruega tomar nota de ello solamente con autorización del pastor general o del pastor de la iglesia local se podrán atender las administraciones en horas de servicio que sean de emergencia eso es para evitar hermano que la gente esté solo haciendo una cosa o echando fuera demonios o cualquier otra cosa y no se acuerda de oír palabra y si no hay palabra es como que no no se echar agua no se bañara no va a poder hacer más sexto los jóvenes podrán ministrar solamente a jóvenes varones con varones y mujeres a mujeres no van a ministrar los jóvenes a ningún a ningún hermano adulto es para evitar ¿verdad? problemas el adulto es con adultos usted ve que es una buena voluntad para no cometer errores sino servirle mejor séptimo la primera parte de la administración debe delegarse exclusivamente a los pastores adjuntos o a hermanas de confianza octavo se sugiere también hacer matrimonios buscar matrimonios que puedan ministrar juntos en casos delicados por ningún motivo se autorizarán ministraciones a domicilio para evitar excesos o o que las familias reclamen o para que se salgan de nuestro control levantándose rumores en contra de la iglesia a menos que sean ministrantes ya conocidos por los pastores locales es decir si alguien anda ministrando a domicilio oigan bien hermanos será por su cuenta y riesgo nosotros no autorizamos ninguna administración a domicilio a menos que sea con nuestro conocimiento pleno quienes van a ir si no es mejor que no invite a ministrar en casa por los mismos niños que usted tiene y también para evitar que al haber un escándalo que los demonios hacen escándalos los impíos nos acusen nueve parejas de hermanos solteros hombres y mujeres nunca deben ministrar juntos resulta que enamorándose algunas veces en otras partes aquí no por eso queremos evitarlo no hermano yo lo digo con toda confianza ¿sabe por qué? lo digo con toda confianza porque es natural es natural que un joven se enamore de una señorita o no es natural pero entonces vamos a evitar que sea en ministraciones con el deseo de que el señor lo bendiga abundantemente me suscribo dice hermano Blady soy atento y seguro el servidor pero no solo él es yo soy responsable de esta nota los dos y los pastores al junto nos respaldan él como secretario y servidor como pastor general bueno vengan las preguntas que tengan por ahí levanten la mano los que van a preguntar solo que quisiéramos que no se preguntara lo que ya está explicado en las preguntas anteriores ahí hay una mano mi hermano Montero hermano yo quería preguntar no se oye yo quería preguntar por ejemplo más volumen por ejemplo cuando cuando en una en un en un servicio o así digamos hay oración anillo o sea que todos se toman la mano ¿verdad? sí a veces hay servicios que se dice tómense las manos y vamos a orar todos juntos o digamos en anillos de oración como a veces se efectúan especialmente la bautismo del Espíritu Santo o algo así pongamos si entra una persona que está poseída o o personas que están contaminadas o que están sí poseídas digámoslo así y hay hermanos cristianos ¿eso se pasa o no se pasa? podría pasarse también en la calle puede darle la mano uno a X, C, Y o Z y se podría pasar pero nosotros estamos protegidos nada nos dañará el problema es en cualquier lugar no solo aquí cuando hay desobediencia flagrante pero no vamos a decir que entonces tendríamos que andar con guantes y no podríamos saludar a nadie no no exageremos puede tocarse a cualquiera y no va a haber problema tratará sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero si nosotros andamos en pecado jugando con el pecado aunque no no entremos en contacto los demonios de todos modos pasan adelante a visitar a la persona estamos protegidos hermano respecto a una persona que le den ataques epilépticos o de otra clase el enemigo siempre actúa ahí o no puede ser un enfermo yo dudo mucho pero puede ser un enfermo puede ser un enfermo o puede estar ligado o puede estar con visitación de espíritus pero todo eso hay que discernirlo en cada caso no necesariamente que un enfermo tenga que ser un endemoniado pero si hay mucha relación entre enfermedades del cuerpo y demonios voy a leer una aquí antes de que hagan otra pregunta un demonio puede tomar cuerpo de espanto visualizado por las personas ya lo ya lo explicamos o será la imaginación de la persona ya lo dijimos se puede pueden tomar pueden tomar visualización a veces la gente anda imaginando como uno que llevaba colgando en su sombrero grande un el cuento aquel que agarra el sombrero le va colgando aquí la ciguanaba y salió corriendo pero cuando se quitó el sombrero se quitó la ciguanaba era lo que llevaba acá bajo la luna bajo la luna ¿eh? pero aparte de los colgantes en los sombreros en una noche de luna hay demonios en una noche de luna que pueden hacer apariciones diga algo hermano respecto a la meditación que decía en los hogares por ejemplo si algún hermano pues se siente necesitado que llegara digamos que se diera el caso con alguien de todos nosotros pues que llegara a pedir digamos administración de una de un hermano que ha sido ministrado podría hacerlo ¿que le llegara a pedir a su casa o que? si que llegara digamos a la casa que llegara muy necesitado si claro un demonio una persona que salga en demonio del camino hay que echarla afuera hay que echarla afuera pero lo que estamos diciendo es que normalmente tenemos que saber quienes nos van a ministrar de emergencia puede en un incendio hasta los que no son bomberos echan agua pero el bombero sabe como echar ¿verdad? muy bien hermano hermano Otto si donde está la cosa ah como no es que se desorienta uno porque aquí aquí sale la voz diga hermano no funciona eso podría decirse que la administración es un complemento de la santificación de un cristiano es una santificación o mejor dicho es una consagración ayudada por un ministro se puede decir así hermano es un ministro ayudando a una persona a consagrarse amén amén una persona adinerada muy rica puede ser un buen cristiano y alcanzar la salvación claro son los que más lo necesitan el tener dinero no es estorbo para ser salvo el tener amor al dinero puede ser estorbo pero el dinero hay buenos cristianos millonarios en Estados Unidos o sea que no es el dinero es más difícil que entre uno que tiene dinero pero puede entrar porque para Dios todo es posible dice la Biblia diga hermano quien va a hablar hermano en el caso de un cristiano que no tenga el bautismo del Espíritu Santo si anda en completa desobediencia pudiera darse el caso de una posesión completa o sea en el Espíritu no podría yo asegurarlo no podría yo asegurarlo y que daños pudieran llegarse a dar no no puedo asegurarlo porque el Espíritu Santo está en la persona al creer y no ser bautizado entonces diría que no 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 va a haber posesión completa consecuencias las mismas de un ungido solo que el ungido tiene menos posibilidades porque mejor dicho tiene menos posibilidades este que un ungido porque el ungido está bajo el se supone bajo el pleno poder el otro está con el Espíritu ahí pero no no ocupando a toda la persona todo el ser esa es la desventaja que tiene muy bien vamos a leer esta antes de hacer la otra hermano puede decirme si el mucho sueño en el servicio siempre y cuando no sea desvelado es un demonio mire si usted no se ha desvelado está muy muy bien dormidito y bien comidito y se duerme automáticamente en el servicio yo le podría decir que a lo menos si no es un demonio adentro es un demonio estimulando desde fuera colgándosele de los párpados porque se recuerda que allá en el cine no se dormía en el cine no se dormía el hermano antes cuando no era hermano si hay pereza para leer la palabra y buscar la presencia de Dios es demonio no necesariamente no le eche toda la culpa al demonio puede ser un fruto de la carne no un demonio ahora el demonio estaría muy contento si lo ayuda a tener eso muy bien hermano hermano Otto yo una noche tuve un sueño y en el cuello me vi una atadura unas ataduras negras en el cuello y yo en mi desesperación clamé y dije en el nombre de Cristo y rompí esas ataduras hermano será que hay atadura ahí hermano o se puede la puede romper un cristiano si hermanos el poder del señor en emergencias es grande y siempre es grande y aun cuando use un ministro es el poder de Dios siempre pero el señor manda que sean los ministros los que quiten ligaduras los que oren por eso pero eso no quiere decir que el señor se va a abstener de hacerlo puede ser que no haya quien lo haga entonces el señor lo hace pero de regla general es que el señor manda a su siervo que lo hagan pero hay excepciones porque el señor es soberano amén yo quisiera saber si es necesario que los que ministran tengan que hacer las preguntas muy íntimas a los hermanos bueno esta es muy buena pregunta mire hermano no es que se tengan que hacer preguntas muy íntimas lo que pasa es que generalmente las cosas por donde el demonio logró hacer daño son muy íntimas entonces que culpa tenemos nosotros si el demonio mismo delata a las personas o la persona lo dice o se descarga diciéndole pero uno no va a estar no va a estar ahí buscando que que por curiosidad el señor sabe que el que ministre por curiosidad el señor le va a dar su parte pero el que está ministrando en el espíritu lo va a hacer para ayudar ahora si se quiere reservar la persona las cosas muy íntimas y decírselas al señor y así va a ser liberado amén pero el señor ha mandado que nosotros no dejemos el lingote de oro ni el manto babilónico enterrado en la tienda de Acán para que no nos quemen otra pregunta por ahí hermano en los niños usted dijo que presentaban una evidencia de enfermedad hermano y que otra que otra evidencia se puede conocer a más de la enfermedad de los niños hermano de manifestaciones de demonios pero en los niños hermano como una por ejemplo por lo menos no le acabo de decir que el señor le preguntó al niño que estaba al padre del niño que estaba endemoniado desde cuando está endemoniado este joven desde niño entonces eso eso le implica que un niño puede estar endemoniado pero tiene que ser el padre que diga que diga que hable por él no para liberarlo no 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 póngale que el niño el niño tenga una edad que no pueda dar una explicación hay manifestaciones inequívocas por ejemplo un niño puede resultar con espumarajos y con manifestaciones y el discernimiento da a entender que es mire acaba de pasar un caso un niño de un año estaba con manifestaciones demoníacas y ya me volvieron a avisar quedó libre totalmente de un año y estaban liberando al padre no al niño al padre orando por el padre y pum pum el niño y fue liberado el niño las manifestaciones fueron evidentes muy bien hermano pastor es cierto que el privilegio de administración es solo para el IN hay hermanos nos están levantando tanto tanta basura privilegio de todos los que creen lo que pasa es que nosotros estamos ahora muy contentos de que el señor nos dé el privilegio y muchos están muy enojados pero es para todos los que creen no es privilegio del IN porque no solo el IN es iglesia del señor es de todos los que creen ahora no será privilegio de los que no creen o de los que no quieren hermano aunque estén en el IN ¿dónde está? hermano eh que peligro corre un hermano eh cuando este hermano siente la necesidad de de una administración y por cuestiones de de tiempo ya sea por trabajo por cual cualquier otra índole no no se ministra ¿qué peligro corre el hermano? ¿peligro de no ministrarse? sí es que no le capté bien hermano el micrófono no está muy claro está fallando no estará el otro hay que cambiar el micrófono ese no está cuando un hermano no puede ministrarse por asunto de trabajo o porque no tiene tiempo decir el hermano que qué actitud puede tomar ¿verdad? pues si hace tiempo para comer puede hacer tiempo para ministrarse porque no me va a decir alguien que que no hace tiempo para comer ¿verdad? porque trabaja muy bien contestado ¿verdad? dígale amén hermano otro acerca de digamos de un hermano que esté digamos le esté llegando muchos digamos varios casos acerca de administración en su barrio o en su colonia tendrá este hermano digamos la obligación de acercarse a los pastores adjuntos para pedir una autorización para hacer estas administraciones si todo tiene que ser coordinado acá por la sencilla razón de que si se salen todos miren nosotros no podemos prohibir que otros lo hagan donde quieran hacerlo aquel que estaba echando fuera demonios en los días de los discípulos el señor dijo déjenlo déjenlo pero lo que nosotros no queremos es comprometernos a respaldar a cualquiera porque a saber que van a hacer con usted entonces yo no me voy a comprometer diciendo no hay que le ministre cualquiera que pase por ahí enfrente porque no sé que va a hacer pero yo si le voy a decir mire que le ministre fulano porque si sé que va a hacer sencillamente nada más estamos organizándonos no que solo aquí tenga que ser ni que solo aquí se pueda sino que de alguna manera nos tenemos que organizar amén antes de que pregunte allá un hermano que juega con el pecado puede perder su salvación yo diría que si es hermano en Cristo de veras y está jugando con el pecado hervor de fuego y juicio le va a caer para cortarlo no tiene que ver nada la salvación porque la salvación es de Dios y no del hombre Dios la da Dios la pone pero el que juegue el hacha a la raíz del árbol hermano hermano Otto quería preguntarle sobre un niño supongamos mi hijo es un niñito que ha tenido problemas de miedo de asustado ese mi hijo ya está bautizado en el Espíritu Santo y bautizado en agua tiene 11 años y será bueno forzar al niño a que se ministre desde luego desde luego que si tráigalo porque ese niño con ese miedo que le da a usted la impresión de que no es normal verdad es exagerado el miedo o es normal porque hay niños que tienen miedo porque los asustan inclusive hermano mi hijo bueno yo lo estuve llevando al hospital Rodolfo Robles porque tenía un problema de tartamudez inclusive ahí me dijeron que había problema de oído y ese niño me dijo perdón hermana mejor sería que lo trajera y contara todo el caso pero lo que queremos decir es que si se puede ministrar pero se le puede forzar se le puede forzar forzar el padre usted tiene potestad sobre un niño ahora si es mayor de edad entonces ya no pero el niño si lo puede traer si todavía hay potestad el padre ahí hay otra pregunta no no otro disculpe ya se enmudeció el micrófono repréndalo hermano ángel miguel hasta él dijo que el señor te reprenda entonces solo a los ministros pueden reprender esas clases de espíritus todos los cristianos ungidos el que en mí cree echará fuera demonios los ministros están organizados para hacerlo reconocidos para hacerlo pero no son exclusivos para hacerlo así que un cristiano ungido tiene que estar en facultad o en habilidad de echar fuera demonios en muchos casos de liberación y en peligros inclusive se clama la sangre de cristo será correcto esto pues la sangre de cristo nos cubre el poder del nombre invocar el nombre de cristo más el nombre de cristo la sangre se aplica más para limpieza y el nombre de cristo como autoridad sobre los demonios diga gloria de dios hermano fíjese que con mi esposa estuvimos en una etapa de desobediencia y nuestra niña se enfermó con una alergia entonces nosotros la llevamos con unos espiritistas y él caramba tremendo ¿no estaban ustedes en obediencia? no estábamos en desobediencia ¿cómo? estaban caídos amén sí entonces en determinado momento el señor este le dijo a mi hija y tomó saliva y le dijo eres mi protegida pero sin embargo ahora que estamos nosotros en el señor nuevamente gloria a dios este fíjese que la niña no tiene ninguna manifestación de de nada de nada y tráigala tráigala va a ver usted amén gracias es que esos contactos de este tipo hermano dejan huellas muy bien